¡Ay! Ya llegó de donde andaba, Kimberly, te extrañamos. Ay, sí, me tomé unas vacaciones, súper a gusto. Ya seguí. Nosotros nos fuimos a México, ya fui a grabar varios programas, por eso no miraba a Kimberly, pero ya regresó, pero ya se fue, ¿a dónde? Yo me fui a Los Ángeles, a los estudios universales. Oye, se fue a los estudios, pero buscara hacer una peli... Oye, yo supe que te fuiste a donde yo deseo ir un día, a la tumba de mi Jenny Rivera. Así es, fui a la tumba, estaba súper emocionada, y me quedé como que su fan. Oye, es cierto que hay mucha gente que va, que le llevan flores, pero que no puedes... ¿Cómo está eso que no puedes...? Puedes llevar flores, pero no las puedes dejar en la tumba, no entiendo. Así es, o sea, tú entras y cuando entras la Jenny, que en paz descanse, tiene un guardia, tiene una seguridad. En cuanto tú llegas, te dice, no cámaras, si vienes a ver la Jenny, no cámaras, por favor, no fotos. Puedes dejar las flores, pero entonces, ¿dónde? Las flores, si tú las tiras, las van a sacar, las van a poner afuera. Tiene un cerco, está encercado, lo puedes ver, pero tiene un cerco. O sea, que nomás están ahí algunas flores que son de quién? De... Creo que su familia, su familia. Nada más. Ajá, así es. Exactamente, no sé. Y ahí dice su nombre, él dice el nombre. Ahí dice el nombre de Jenny Rivera. Bueno, dice Jenny Rivera, porque su nombre verdadero Jenny era... Dolores Yanei Rivera Saavedra. Dolores Yanei Rivera Saavedra, el nombre original de nuestra diva de la banda, que bueno, que cumplió hace años el 2 de julio. Pero bueno, padrísimo. Entonces, te la pasé muy padre, ¿no? Exactamente, me la pasé de lujo. No olvidaste el español, qué bueno. No, no, no. Te extrañamos, Kimberly, y regresa porque tenemos más sorpresas. Todo lo que es agosto y julio, vamos a hacer cosas maravillosas. Así es, que en agosto es mi cumpleaños, el 6 de agosto. El 6 de agosto, vamos a hacer fiesta. Los dejamos con esta despedida en inglés de ella. Mi inglés no es bueno, lo siento. Ella es una persona hablando inglés perfecto. ¡Vamos! Gracias, adiós. Ahí estoy con un gran maquillista que es mi amigo, que aparte todo es cantante, maquillista. ¿De dónde eres? Coahuila. De Coahuila. Todo en cochinero hice yo. ¿De dónde es? De Ciudad Acuña, Coahuila. De Ciudad Acuña, Coahuila. Y ya tiene mucho tiempo acá en México. Y luego también en la artisteada, porque uno se encuentra de todo tipo de gente. Lo conocí hace unos meses en el casting. Hace un año. Hace un año en el casting de La Voz México. De La Voz México. De La Voz México. Y también canta fabuloso. Y este año hay muy buenas noticias para él. Así que aquí le presento a mi amigo de Coahuila. Yo todavía soy de Coahuila, creo. Es hermoso Coahuila, ¿no? Por supuesto que sí. De la calidad. Oye, aparte de maquillista, eres modelo, cantante. Canta un pedacito de algo así bonito. Algo así. ¿Qué? Cántame Coahuila. A ver. Todo cambió en un instante. Pasó cuando te conocí. Yo supe que nada sería igual cuando me enamoré de ti. No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos. Eres mi corazón. Mi pedazo de alegría. Eres mi cielo, mi armonía, mi vida. ¡Bravo! Ay, no, tú dejas de maquillar y mejor ponte a cantar, ¿verdad? Bueno, esto es La Maruja. Y continuamos. Échale, me faltó aquí. Qué impresión, ¿eh? Qué hermosa canción. ¿Cómo se llama esa? Tú, tú, tú. Yo, yo. ¿Quién la canta? Es de la... ¿Tú no vas a venir? Que salgamos sin panza. Ella es como mi prima, mira, por el color de cabello. Sí, mira. Somos acá como pareja. Digan whisky a las seis. Whisky. A las seis, dije. Una, dos, tres. Muchas gracias. De aquí a las seis. Me suben al Facebook, La Maruja TV. Claro que sí. Me suben ahí, La Maruja TV. Si usted quiere agregarme al Facebook, es La Maruja TV. Es mi Facebook. Y en el Twitter, que no he logrado llegar a los 19 mil seguidores. Sigo estancada ahí. Sí. Algo pasó con mi carrera, que estoy ahí 18 mil, no sé qué. Se te... De una vez ahí, agrégame, arroba La Maruja el Twitter, y el Facebook también ahí en su casa. Vamos a tener boletos para Marisela próximamente, así que usted al pendiente. Si usted quiere ver a La Dama de Hierro, estén al pendiente. Y bueno, vámonos con esa sección. Ya es el bloque número cuatro del programa. Toin, toin, toin. Así que viene la sección de mi amiga Jenny Rivera. La diva de la banda, Jenny Rivera, que bueno, también siempre se tomaba fotos y estaba emocionada y estaba con la gente, le encantaba. Así que vámonos con esta sección de Jenny Rivera, quien cumplió años el pasado 2 de julio. Así que vámonos. Esto es Jenny Rivera, La Diva de la banda. Yo soy La Maruja, y volvemos. Esta noche traigo ganas, la venta y los tequila, y quiero bailar la banda dos, tres, cuatro o cinco días. Demuestra a este canalla que no sufro por su ausencia, que yo ando de fiesta y veste, que no importa su presencia. Por si acaso me miraran, ese me sube lo alegre, y me agarran coqueteando con el primero que encuentre. No crean que soy hembra paz, y lo que pasa es que no quiero ni acordarme de ese gacho que me salió traicionero. Creen que allí hay, que contenta estoy, como una paloma que cruza los males ya que siento libres. Creen que allí hay, que me firman más, órale muchachos arranques y el otro no se me agüiten. Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV. Estamos en cualquier parte del mundo, con la información más divertida de tu interés. La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV.